La boca del camerino Te traga una noche más Son las diez y la comedia Obliga a resucitar Ahí está siempre Lucía Compañera de verdad Aunque de estar tan tan sola Casi ni siquiera está Solo queda Lady Fama unos diez minutos ya Para que el telón se abra Está lista Está, 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 está Los bulbos mágicos, reflejos Abre los colores pálidos Que sientan bien En Rimbleda me pronto acércame El baile tiquita del espejo Que no me puedo ver Las plumas lánguidas Las flores exóticas Y el toque pícaro en el corsé Y quítate esa sombra Te hace envejecer Y sube de esas ligas Que las vas a perder La boca del camerino Te escupió una noche más Surtidor de polvos mágicos Que te ha hecho resucitar Ya salen al escenario Lucía y su soledad Sonríe porque ya sabe ser el gato en el palomar Solo queda un ley difama un par de minutos ya Para dominar al mundo está lista Está, 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 está Bombos mágicos, reflejos a oreos, colores pálidos Que sientan bien Enrime, dame, pronto acércame Valle y quita del espejo Que no me puedo ver Las plumas lánguidas, flores exóticas Y el toque pícaro en el corsé Y quítate esa sombra que hace envejecer Y súbete esas ligas que las vas a perder Los polvos mágicos, reflejos a oreos, colores pálidos Enrime, dame, pronto acércame el baño Las plumas lánguidas, flores exóticas Y quítate esa sombra que súbete esas ligas Los polvos aureos, reflejos mágicos Colores dame pronto, enrime pálidos Las flores lánguidas, rumas exóticas Y quítate esas ligas que súbete esa sombra Los polvos lánguidos, reflejos pálidos Colores mágicos, enrime a oreos, acércame esas ligas Y quítate esa sombra que súbete esa sombra Los polvos lánguidos, reflejos mágicos Gracias.